No tenemos nada que corregir sobre eso que se ha dicho. Bueno, pero debemos considerar nuevamente el tema de cómo se aman las expresiones del mensaje. ¿Está bien? ¿Cómo se van las expresiones del mensaje? Dijimos que reconocemos ciertas comunidades del mensaje, es decir, grupos humanos que se ponen de acuerdo, se cita en la reunión, estudian algunos materiales y actúan más o menos en su medio. Esas comunidades no son solamente elásticas, pero no nos apoyamos en ellas, en esas comunidades, en esos grupos para coordinar determinadas actividades. No, no nos apoyamos en lo que conocemos como núcleos de esas comunidades. Esos núcleos pueden ser numerosos o pueden ser muy pequeños, pero lo que no debería ocurrir es que existan comunidades sin núcleos. Porque es un núcleo que se supone que van a coordinar a las comunidades entre sí. Es cierto que no es una cosa, porque la gente de una comunidad sale de ella o a otra, no está fijada en un punto, pero los núcleos sí están muy relacionados directamente con puntos, y es a esos puntos que se trata de hacer con ellos. Así que son los núcleos de las comunidades que se hacen hacer toda la conectividad con la gente y con la otra gente y no están presentes. Porque las comunidades simplemente son agrupaciones de gente que a veces está, a veces no están, y que no están ligadas a lugares. Entonces, se designa a veces con el nombre que tiene en el lugar. El señor, la comunidad de Echadol, la comunidad de Echadol, y ahí sí está alguien que sostiene, se sostiene, se sostiene y coordina todo. Pero hay gente de una comunidad que está en su momento en un cuento, en su momento en otro cuento, las comunidades sí son diferentes. Así que esa organización mínima deberíamos tenerla funcionando. Una característica importante de esos núcleos es que buscan una cierta permanencia de la gente. Así que es muy bueno que no fluctúe, no baile demasiado. Por supuesto puede pasar que alguien tenga ese núcleo y se va a la fratilidad con la subida. Pero la idea que está en la dirección general de esos procesos es que esos núcleos tengan duración. La gente que se mete en esos núcleos tiene duración en su trabajo, en su proceso, no se reemplazan unos por otros continuamente. Porque es que todo flujo es un lugar en el mensaje y los únicos puntos más o menos fijos son los de los núcleos. Por ese motivo también se pide a la gente que van a actuar en los núcleos del mensaje que no se preocupe de otras actividades. O si se preocupan otras actividades que nunca las ponga de relieve. Es decir, si juega el ranking, que juega el ranking. Si juega el golf, que juega el golf. Pero no hacemos de eso un centro de actividad. Después hacemos mejor la idea. O sea, si trabaja en un partido, que juega la actividad, pero no ponga como algo importante en esa colectividad, el trabajo que hace en ese partido. Y otra cosa es eso para evitar la referenciación de la gente. Al final no se sabría si fuera de otro modo. ¿Quién está manejando el núcleo? Si un partido. Si un partido. Si un partido. Al tener esa doble, uno de los dos, uno de los dos. En principio son cosas de cada uno. Pero como son referencias y estableciendo sistemas de contacto, la gente se desorienta mucho y no sabe a quién debe responder. Si a ese club. A él. A él. Por eso se pide que la gente que nos explica que los hombres sea exclusivamente en ese puesto. Y no, yo estoy teniendo tal organismo y al mismo tiempo estoy yo. Se producen de referenciaciones ahí. Se producen de referenciaciones ahí. Se no sabe a quién preguntar a quién referirse. Y además uno sabe cuál es la dirección que va a tomar ese... Esa comunidad. Esa comunidad. Ya que está, supongamos, dirigida, orientada por gente de... Un organismo que no tiene que ver. Y a veces no es necesario trabajar directamente. Decir cosas directamente. Basta estar emplazado en otros puntos. Para que se suponga, o copresencia, que la relación es con otros. Este es un punto muy importante. El punto de no compartir nuestras actividades como clubes, movimientos, organismo, etc. Había escuchado que hay gente que decía que el mensaje es un organismo... Un organismo del mundo. Claro, esas cosas son las cosas. No, 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 no. No, 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 no. Pero esas cosas se dicen. Y Freud no tiene que ser una gente interesada, además, en el salud orgánico. Que están en las dos cosas. Que están en las dos cosas. Está mal. La mente ahora. Y es un entre... Fuera. Clarín. Esto pasa también, Armando. También, armando calendarios, divididos, resumenales mensajes, ¿ciep? Donde... Hay participación. La gente que quiere cambiar las cosas de mensajes para... Para dar otras cosas, ¿no? Sí. ... en diversidad de hoy exacto Difícil ser el idioma, pero la granicidad de integración en muchos organismos muestra que de ninguna manera nos apoyamos en la integración de nuestros organismos. No acotejamos lo que pasa con las fechas de trabajo en muchos organismos, el hecho de que nosotros hayamos puesto TODO en esa marcha que hablamos hoy. Me ha dado una señal. Eso únicamente podrá pasar si en algún momento estamos todos de acuerdo en que es importante hacer... ...y eso no se dice así... ...llanamente. Y eso se llega a esa conclusión de que no hay que discutirlo con muchos... ...y jugarlo con muchos y hacer que TODO en ese momento... ...así que no nos preocupamos de eso... ...de otras cosas que no tienen nada de hecho. Fíjense todo lo que ya vamos hablando de ese poder. La gente del núcleo está... ...podría estar en otra cosa... ...de esa gran forma. ...como están en los lugares... ...que esa comunidad toma los nombres de los lugares... ...poma probablemente el nombre de ese lugar. No tenemos límite de participación de gente. ...como están en los lugares... ...que es un lugar donde no hay límite. ... ...Negro, una consulta. Si, por ejemplo, hay un problema... ...este... ...hay tres comunidades funcionando en la misma salita... ...las tres comunidades se llaman del mismo modo... ...entonces, mis amigos, a la hora de conectarse cada una de ellas con otros lugares... ...no le dejamos clara la conexión tampoco a otros. Si no logramos adentro de eso, le abandono afuera. Si los de afuera se conectan con él ya no le... ...entonces... ...¿con cuál de esos grupos se conectan? ...con el que se conectan... ...no, no, no, no... ...ahora se hace un pequeño distincio... ...de Peñalodén, Peñalodén, no... ...de Scott, Peñalodén, no... ...de Scott... ...bueno, es una forma de... ...tener diferencias claras. Hasta ahora, en general, la tendencia ha sido... ...en que los nombres tengan... ...los nombres significativos. Sí, sí. ¿La idea de cambiar eso? Lo ideal sería... ...referirse a los indianos. ¿Pero podría llamarse, por ejemplo, ...comunidad, llevar un alado de Peñalodén? Sí, podría. Ah, claro. Pero que esté... ...que usted... ...por referir a los censados. Sí, sí. Sí, sí. Y otra cosa... ...se debería agregar del lugar, ¿no? ...que se sabe cambiar necesariamente... ...clar, no. ...en ese caso, ¿se debería... ...más que permitiría... ...la... ...la... ...porque no la verdad... ...comunidad... ...así que los nombres... ...tienen que ser bien definidos al final de la cosa. Ok. En cuanto al... ...espacio del lugar... ...ya hay barrios, luego hay ciudades... ...hay... ...burrows... ...entonces, ¿se trata de hacer como variado... ...o más grande, por ejemplo? Yo me acuerdo que vamos a preocuparnos mucho... ...por la amplitud territorial... ...de cada uno. ...y en Panamá tenemos una sola comodidad. Yo me acuerdo. ...y en Panamá. Suponga. Con... ...tiempo. Tenemos una sola comodidad. ...y en Panamá... Tendremos un núcleo... ...y ese núcleo es... ...el de Panamá. Si en Panamá empiezan a aparecer otras cosas... ...ahí tenemos ya la necesidad de... ...de un distrito tal... ...de otro distrito... ...núcleo tal... Pero mientras no va pasando eso, nos referimos a que tiene tanta amplitud a todos los que leen. Claro, eso nos prometió que está ampliando. Claro. Así que no nos preguntamos por ese asunto, a menos que ya hagan coaliciones entre distintos grupos a algún lugar, entonces no podés tocar el monopolio del nombre Anamá, si es varios de siempre. Ahí sí, es clarito que necesitamos hacer distinciones. ¿Cómo se hace? Bueno, por ejemplo, que Tenezo sabrá cómo hacerlo. Vamos a ver que había usado muy correcto. Sí. ¿Cómo? Sí, sí. Ese núcleo necesita, al menos, una cierta permanencia en el contacto. En el contacto. En el contacto. todos los ANY Industrios de la Constitución, no nos enseñan solamente en Hijos de Nave y de los Santos. Todo contacto con instituciones, por ejemplo. que no son las colectividades de la comunidad de la comunidad. ¿Cómo se puede llamar distintas esas funciones? ¿Cómo se puede llamar? Comisiones, por ejemplo. Comisiones dedicadas a ciertas actividades para repartirse y cubrir todas las zonas de la actividad general que necesitan el centro. Así que puede haber, a lo mejor, muy poquitas, muy poquitas comisiones, o a lo menos hay muchas y es muy unidoso y sus trabajos son muy variados. ¿Cabletario de la web también tiene la comunidad? Por ejemplo, ¿quién se va a encargar de esta comunidad del agua? Seguro que se va a encargar alguien que mínimamente es el nombre. Porque si ponemos en el trabajo en la web, muy relacionadas, con el nociente que es de la comunidad, pero que no está en el núcleo, observe lo que pasa con alguien viendo este núcleo, o de cambio, de dudas, etcétera, una referencia. Ya que tocamos el tema de la web. Esa función debería ser ocupada por poca parte, pero de no. Así como necesitaríamos otras funciones para tomar contacto con las otras comunidades. Nosotros hablaremos ahora con ese tema. Algunas especies de web que están ubicadas en pasajes en algunos lugares y que las distintas comunidades no consultan, porque se trata no sólo de poner las informaciones sino de actualizarlas. Tendemos también a tener algunos núcleos de comunidades que trabajen en los parques. que trabajen en los parques. Y eso se hace cuando alguien del núcleo de una comunidad forma parte de la comisión del parque. Obviamente está ligado a gente de la comisión del parque. Ese contacto estrecho entre los parques y las comunidades es importante para que esas comunidades puedan mover gente o hacer acciones como nunca en los parques. Es decir, no hay que actuar. Actuar en cualquier lado. Pero a lo mejor encuentras en los parques la posibilidad de convocar gente para una cierta operación. Por ejemplo, estamos hablando de colectividades religiosas. Es posible para alguna colectividad, para algún núcleo que está trabajando en un parque o un parque sin dar a reunión de esas colectividades. Entonces, en realidad no es el parque el que está creciendo en sus relaciones a provocar a gente de un tanillo que está creciendo esa comunidad. siempre es ideal. Así que es recomendable allí donde está parques que alguna comunidad trabaje también cerca porque pueden hacerse muchas convocatorias, muchos movimientos de gente hacia el parque en términos generales. pero ¿qué es lo que hace en el parque cuando esa comunidad se mueve con gente de un aburrido en un parque? Se habla de los temas que tienen que ver con ellos y no se habla de los temas del parque. sin que se aceptase en los convocatorios con ellos a grupos religiosos y demás en un parque. Bueno, muy bien, la gente va a dar un en el parque pero se hacen cosas que tienen que ver con la comunidad no que tienen que ver con otras cosas con esa comunidad. O sea, allí no te trabaja una comunidad de mensajes siempre ponemos la impronta de que es una comunidad de mensajes. Es decir, no va supersticiamente como si fuera una cosa genérica no, es una comunidad del mensaje. Entonces, la gente que concurre convocada por el mensaje bueno, sabe de qué se trata. No queda el mensaje, no queda el organismo o la gente no se acerca de los seres. ¿Qué pasa? 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 puede ser que los parques salen de la actividad del mensaje. Eso no lo reconocemos ni nos lo recortamos. Eran partes del mensaje y así empezaron. Los orígenes de otras cosas es leer el mensaje y no de otras cosas. Así que seguro que seguimos con bastante arrastros en ese sentido. Pero estamos orientados hacia el estudio y la reflexión. Sí, efectivamente. Pero sí. Lo que nos dice es que las comunidades puedan entonces... Claro, claro. Claro, claro. Así es. Viene de allá, ¿no? Y aunque cambie la formulación de tu libro de todos modos, hay ese enilso interno entre los parques y las comunidades. No está desconectado totalmente. Totalmente. Mira, ahí está la sala. ¿Eh? Que es una condición, ¿no? Claro, sí. Al conseguir un peligro. En parte de los trabajos con el estudio, con la reflexión. Pero es netamente propia del mensaje y de la sala. ¿Y los parques nos damos desde el mensaje? Eso es un... No, sí, sí. ¿A su partido? Eso sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No, sí. No, sí. y habrá muchísimas otras que no están ligadas a los parques en ese caso las comunidades que no están ligadas a los parques solemos buscar algún punto de aplicación biográfico también no están en los parques pero han llegado a construir su salita del mensaje o su sala del mensaje que son locales que tienen que ver con los trabajos del mensaje entonces claro no se mueve como se mueve los parques pero son lugares de concentración donde se hacen reuniones parecidas a las que se hacen en otros lugares donde se hace un sistema de contacto donde se menciona que existen esas salitas en fin entra en circuito la salita usamos la palabra sala una ocasión hablábamos de sala y salita pero resulta que la palabra sala es decir una olla a esta altura de muchas cosas muchas cosas pero la salita que suele ver así alquilado el estado adquirido decir la mujer por donde se hacen las actividades mediales como como ¿cómo barriaco? por ejemplo hay otra carga que se llama local ¿eh? y tiene otra carga que la patata de la oxalina ah no otra también no 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 porque tiene esa especie de diminutivo de humane, que aún no es saludable. Ah, y ninguna persona importante con seguridad va a formar parte de la personalidad. No, 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 no. Así que lo de Sanita nos interesa bastante porque... En el mundo antiguo, que está bastante lejos, que está lejos de nosotros. Así fueron las primeras organizaciones de las distintas iglesias. Incluido el cristianismo en su origen antes que ya. Constantino le dieran unos locales obsoletos, viejos y demás, que habían funcionado los mercados. No tenía dónde ubicar a la gente, es una cosa masiva que pretendía poner en marcha. Constantino, esto se dijo que cuando los mercados están sobrados y que ocupan mucha gente, y entonces ahí... sacamos la puta, los barrios de las cosas, vamos a hacer una ceremonia, digo, chico, si puede. Estamos hablando de la comunicación de que era un migratorio, es lo que dice. Y entonces, los mercados que estaban absorbiendo, derruidos, lo que pasaba el lugar, el tiempo también lo dejamos ahí. Empezó por eso, por el que estaban más deteriorados de máquinas grandes y trabajaban mucha gente. Entonces ahí, dijo, aparte que ahora no es un mercado, es un ingresivo. No 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 es un ingresivo. Pero ya no era la barriada. Claro. Acaban de meter a todo el mundo ahí. Y además, se obligaba a la gente a que formar parte de esa Iglesia. Se obligaba. Y cualquier... Ah, donde el cristianismo naciente, el cristianismo naciente se hizo expulsando todos los cultos, y consagrando como verdadero y único, el fruto de la Iglesia. Así es. Era obligatorio. Entonces se hacía un censo rápido. Todos los que pertenecían a un mercado de una Iglesia, eran cristianos. No se relacionaban entre sí y se preguntaban, ¿en qué Iglesia estás? En ninguna. Ah, no me decís. 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 No es así. Y cuando alguien se convertía... Oh, esa me negación. Oh, esa me negación. ...a me negía, o me negación, o que sea... ...hacía su operación en un trádenas que me implicaba. es decir, se bautizaban los niños recién nacidos, ahí se hacía el sacramento del matrimonio, en todos los sacramentos, la economía de los sacramentos se realizaba desde los mercados, así que no era una cosa suelta bien. Eso lo hizo el ministro de Constantino, hicieron desaparecer todos los otros cultos que se convirtieron heréticos y quedó consagrado al culto cristiano. Todo bien, ha sido unos cuantos años, un transformismo social bueno, interesante. El jefe de la iglesia era el simétrico del emperador, era el padre. Así que toda la estructura organizativa de Roma se manejaba en base al emperador, y toda la estructura religiosa se manejaba en base al Papa. Y así como había, emperadores, ediles, ediles crudunes, etc., así también aparecian obispos, o sea, su obispos iba llevando su cuerpo en simetría. Además así lo pensó y lo explicó Constantino en su momento. Allí donde hay una organización segnal, una organización secular, una organización política y jurídica, allí tiene que haber una organización simétrica religiosa. ¿Y por qué hizo todo eso? No, porque fue lo que estuvo investigándose en Roma ya desde la época de la iglesia, o sea, desde antes, se empezó a investigar la posibilidad de darle cohesión a esas cosas que habían crecido, pero difusamente, y no tenían ningún orden y no tenían ninguna dirección. Roma se desintegraba con una organización política y jurídica también, se iba a desintegrar. Y entonces dijeron, entonces ya particularmente de Constantino, ¿cómo hacemos en este imperio extenso? ¿Cómo hacemos para darle unidad a estas personas? ¿Qué siglo es eso? ¿Cuánto tiempo? No. No, no. === 151, ese punto. ¿En ese punto? Sí, 251. ¿En ese punto? Para dar cohesión. De todas esas cosas, y para la construcción fue, y toda la cosa de la iglesia. por eso también tanta ferocidad en ese asunto de que fuera la Iglesia única, y siempre con la misericordia y cualquier cosa la llevaba a la realidad, es decir, al temor básico de desintegración. Iglesia católica, es decir, universal, apotónica, es decir, siguiendo la secuencia de los que había atestado supuestamente comentar a Jesús, apotón, arcan y romanas porque es la organización que se da en el mundo. Todo eso pasaba. Así que la ubicación geográfica de lo que se hacía ahí fue importantísimo. Cristianos había, y por eso se optó por ellos, porque había muchas opciones en ese momento, pero se optó por los cristianos. Porque eran gente que estaba en distintos puntos del imperio, totalmente incoherentes entre sí, no se han preguntado por otro, pero se suponía que eran cristianos. Entonces una de las primeras tareas que le llevó varios años a Constantino fue traer de todos los puntos del imperio que eran los cristianos que dirigían la cosa. Al principio se asustaron mucho que todos los cristianos que había, porque tenía que ir a Roma, tuvieron que llevar encadenados a varios de ellos. A ver si no hubiera problemas para ellos. A ver si no hubiera problemas para ellos. définitivela en distintas procedencias. Y entonces cuando murieron, los desafiaban a los carruñeros, los bañaron. Los afiliaban. O se llevábamos. A esta copa les enseñaron que en Roma general era elamful. ¿Venías del tur libro? Hablaban, pero todos venían por la salida. El hijo de Dios era el hijo de Dios, pero era hombre y no tiene el poder. Dijeran tres personas, pero no. Fue Dios con tres personas. Todos se rompieron y pudieron unificarlo. Y ya que comienzan a aparecer las enormes elegías de las nominaciones distintas. Todo un despenote que tuvo que hacer contactivo con esos sujetos. Primero también localizamos en distintos lugares. Y eran muy poquitos en distintos lugares. Pero había que localizarnos y llevarnos a Roma, porque no tenían otro medio además de hacer ese cambio tan súbito. Llamaban de ese último y sabían de esos restos. El pequeño de distintos lugares. Eso creó mucho problema a veces que la gente deslazaba a otras comunidades religiosas. Creó mucho problema el hecho de que desde la vivición del Imperio se buscara nada más. Ya no, ya no, ya no. Por ejemplo, los humanos generales aceptaban. Claro que aceptaban. Y también entró en la presencia de la Iglesia de la Iglesia. Con tanta religión y tanta culto. No tenemos cohesión de nada. Entonces está muy bien para andar un trecho eso de que aceptamos. Pero después, ¿cómo hacemos para darle dirección? Y entonces empezaron a cerrar el tema del culto. Y por eso estuvieron entre las primeras cosas que producí ese extraño documento. El culto del culto. El culto del Nisea, concierto. El 351 de esta era. Entonces, creamos con Dios Padre, ya empezamos. Todo poderoso. Creador del cielo y de la tierra. O sea, el autor. y en Jesucristo su único Hijo que fue concebido por los europeos y gracias al Espíritu Santo ahí ya tenemos a los tres nació de Santa María Virgen o sea, nació de una Virgen y empezaba a un fariseo no se ha ido a la Virgen como tres después de haber cuatro entonces en el siglo XVI 351 fue muy importante para dar poesión aunque sean mínimamente las declamaciones y entonces en todos lados cuando se instituyó el culto ya todos esos que hablaban lengua atrás ya de cultura distinta y con, qué sé, cofias de talibanes no, 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 no que de todo modo en su ceremonia tenían que decir esa cosa entonces apareció el tipo en la anglia ¿verdad? en el cual es una cosa rara con pieles bueno y se mandaba el creador así que pegaron ahí y hubo unos años muy turbulentos en los que no se sabía con qué se iba a optar pero no fue cosa de los argentinos fue cosa de los cristianos y otros y de todos los asesores educadores y demás de Roma para ver cómo se le daba cohesión a esas cosas que tendría estar allá y por ejemplo hubo momentos en que estaban muy parejos en su crecimiento en Roma como eran, qué sé yo, los grupos los parsis y los persas que crecían y crecían a mayor velocidad que los cristianos los cristianos habían empezado a hacerse populares en Roma pero no crecieron a la misma velocidad de esos mareístas y demás maniqueos mareístas que venían de peso ese era el culto más poderoso y de mayor velocidad de crecimiento a los de los cristianos que habían tenido la virtud en su momento recalcicó al imperio y eso ocurrió gracias a la colectividad judía que después que los romanos con la dirección de Tito destruyeron el templo y los dispersaron de retras tenían de todos modos los cristianos los romanos una cierta soltura en la aceptación de todos ellos lo que no querían es que existiera ese centro a ese centro lo destruyeron y apuntaron a la gente es más lo hicieron contar de la sociedad a ese punto que sembraron todo de sal para que a futuro no se volviera a sembrar nada entonces la destrucción del templo y la dispersión del pueblo judío hizo que la gente fuera donde podía y por eso las primeras comunidades cristianas se desarrollan sobre todo en la zona del Medio Oriente donde estaba más cerca las iglesias de Efe o las iglesias de la Sia Menor las iglesias de estos venían de ese lo cual trajo gran problema a los que no eran cristianos porque esos eran los que estaban ubicados los primeros antes de la dispersión del pueblo judío antes de la dispersión y había colonias las colonias las usaron todas las culturas había colonias iglesias colonias que se llaman egipcias colonias y también colonias judías entonces gente muy antigua de Oriente esta luna y quedaron en muchos puntos y llegaron después los nuevos judíos pero dispersados por el despelote de la destrucción del templo llegaron allá y llegaron allá con su nueva gremisi y por qué había conflicto había conflicto porque ellos buscaban los lugares donde había algún pariente andando del tío Samuel y el que está allá que se llama llegaba del tío Samuel y el que está lo primero que se le decía al tío Samuel era que querían tener reuniones sobre que había un tío o tres todo un libro y entonces las primeras reuniones que hacían esos tíos con los antiguos con los antiguos judíos eran muy problemáticas y muy conflictivas hasta que eran provocativas pretendían nada menos que la parte del apoyo que les habían dado y demás la gente hiciera lo que ellos decían era fantástico y entonces hubo problemas en la religión que era muy antiguo y que estaban distinta de después de ser pilote de la instrucción del pueblo y de la discusión esa nueva camada en donde muchos cristianos se convirtieron al cristianismo naciente seguían siendo los judíos eran todo eso pero con todo el sintoma raro y llegaron a los judíos por eso el siguiente bueno en fin eso ya es una lateralidad como uno se afrontó un discurso bueno en todo caso el tema de Jesús y los apóstoles que han hecho paréntesis al siglo de la humanidad suave y al siglo ¿cuál promoció el discursor para el cristianismo de la lento con esa capacidad de la reflexión de que era Pablo era eso ya en la parte organizativa pero ideológicamente eso que no va a ser el cristianismo son adaptaciones de un pequeño grupo que estaba en rechazo con toda la colectividad establecida dentro de Israel era José C de la ciudad porque el mundo era un regalo porque se iba a venir a ver con todo o se le sucedió y ellos hacían su comunidad y también a su regla propia y tenían al maestro de la justicia que era donde derivaba todo y ellos fueron los que primero armaron la imaginería del cristianismo con 250 años que no han hecho de justicia de los diseños no y llamaban siempre de justicia a ese lo mataron a ese se lo mataron a ese todas las cosas propias de lo que después iba a salir el cristianismo pero era una personalidad efectiva rodeada por ti porque pensaban bastante y marcaron dentro de los que después se le dividen es una agrupación judía mucho más judía que el cristianismo donde aparece ya el armado con los escenarios los lugares todo ¿y el Pablo era un grupo se fue no cuando era mitad judío romano tenía doble nacionalidad claro tenía doble nacionalidad entonces era además era un tipo muy junto muy avanzado y además eran muy escuchados los romanos que todavía estaban en ese momento donde eran amplios y aceptaban Pablo empieza a meter el cristianismo en el Saulo ¿qué es Saulo? ¿no es en el personal que estaba entre ellos? ah sí sí la orilla está en el marco era muy muy cerrado eran comunidades de hombres básicamente no de mujeres las mujeres podían colaborar desde lejos pero no fue por parte de acog y al sequía eran muy curiosos esas formas son otras pero tuvieron una visión muy grande tal vez por su aislamiento tal vez por que rechazaban todos los otros se dejaban durante mucho tiempo a trabajar años yo se imagino que como se permitan ¿en qué momento lo que te dijo que antes el cortiterismo cambia esta cosa sufriente esta cosa que te no eso no eso va a ser claro ya cuando aparece la organización fue el cristianismo obligada al imperio pero antes eso lo que le diaron no era muy sueltito salvo por ese eso es un padre del cristianismo ¿eh? ¿eh? o sea eso ha sido todo un relato ¿no? ¿eh? un relato así de por de Jesús y todo ese tipo los escenios tienen muchos relatos ¿eh? ¡muchos! muchas construcciones literarias era el asesor ¿pero no hablan de Jesús o las de no, no, no no, no bueno no, no 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 Jesús que había nacido en Nazaret es decir existían los lugares de la escenografía que no no existían y le pusieron personajes adentro de la escena fue muy interesante informaron el Cristo claro porque entonces se hizo Jesús también nacido en un lugar muy interesante es decir muy interesante la construcción fue la construcción eso ¿y eso no? no 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 político que era Constantino y antes de Dioclesiano que está es grande el delito para darse cuenta que lo que estaban necesitando era una expresión espiritual siempre le aportaban con sus ejércitos sus dineros con todos esos esfuerzos que habían hecho para conectar lo que eran las carreteras era uno de los puntos importantísimos llevar las vías la vía apia, la vía claudia todas esas vías conectaban con el resto de los pueblos conectaban la copa entonces preocupaban muchísimo por las carreteras un segundo factor por el que trataron de dar vida fue la vestimenta y trataban de todo lo que aspiraban ser reconocidos por lo que más se vistieron de la romana el derecho y la lengua eso también trataban de llevar sus cóndigos y los impuríticos entonces fue todo un trabajo grande porque veían que la cosa se rompía entonces hicieron muchos trabajos que estaban de cohesión y nada funcionó nada funcionó y entonces ya se rompieron las cosas que salieron todo tipo de artificios pero enseguida hay levantamientos enseguida hay alturas del este imperio que es demasiado grande para la ciudad que pretende manejar entonces se entendieron que necesitaban una cohesión una cohesión no material pero además que se estaban como debilitados ante las amenazas externas pero sin duda sin duda muy curioso y después se conformaron en todos los lugares había un un cristiano y dije no puedo esto es lo que necesitaba si los lugares son tan distantes tan diversos y todos andan por ejemplo de que es un Dios que no somos un Dios que es un Padre y el Dios que es un Amarillo que es un Padre y el Dios si todos esos que son tan incoherentes y tan diversos que hagan distintas que no hay pequeños músculos pequeños músculos esto es el imperio esto es para conocerlo en serio por eso que fue un abocano con todo el imperio de los lugares más raros y más lejanos ahí trataban de localizar a los cristianos y sobrevaban a los cristianos y ahí con eso hicieron su primera teología hicieron los primeros deberes les enseñaron a los que querían 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 y visionarios ¿por qué no? políticamente es un fenómeno es un fenómeno que entendió que la cohesión profunda de una cosa tan vasta que la podía darse por fruto de eso espiritual y no por paros o por locales eso ya fue pensando hace dos mil años por gente que le pidió eso dar cohesión significaba poner la cosa espiritual en marcha por supuesto tomamos un regalo porque vamos a hacer crecer eso y después nos van a discutir a nosotros entonces nos vamos a comer en simetría la cosa imperial con la cosa religiosa que es una formidación sobre todo el pensamiento tal ahora el proceso que había que hacer también era un acto de desprendimiento en su familia porque era el Papa no tan ligado o no sé en qué momento sin ninguna duda además además ya había hecho desprendimientos territoriales una de las formas de evitar la desintegración entre el dominio y el dominio fue dividir el imperio en los otros por eso es una tradición de la cabeza y los argentinos dejamos dividió el imperio romano de Oriente y el imperio romano de Oriente se asentó en un lugar que era un lugarcito irrelevante que fue la base de lo que luego se conoció como la cultura bizantina ¿no? ¿no? ¿qué había que hacer para vivir en el imperio y si algo fallaba quedaba el recabo como sucedió en la misión de semejante un movimiento que en su momento no se debe haber interpretado del todo cayó en el 450 el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente continuó mil años más se estaba descubriendo América desde Europa y el imperio romano seguía el pie el imperio bizantino que era cristiano con variante con la variante oriental distinto al cristianismo de Occidente con sede en Roma que era lo cuestionado por esos otros del imperio romano de Oriente entonces se dividió también la iglesia los cristianos occidentales muy y los cristianos orientales organizaron la plenida civilización distinta mil años más así que no es una de las cosas que soy persona que es que no sea tan valorado digamos que no es nada es que meterse en la historia yo bastante no es el que es en la historia de la cristiana no es el problema 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 por todo lo que hizo estamos pero para los cristianos fue como recibir en bandeja un territorio una lengua un aparato jurídico organización todo 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 respaldo todo 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 en este caso y para nosotros fue recibir una de pano y claro no es el problema si eso sigue en el país en el país en el país mucho en el país en el país en el país son las peores ya de los cristianos para mantener las cosas ahora lo que decía Andrés respecto de las imágenes sufrientes es asustardía porque la fotografía que existían las imágenes es imperial la cosa por ahí está Jesús y hay un séquito y eso es imperial después puede aparecer la cruda no sé si es románico incluso más tarde pasan muchos años pero nacionalmente el justiniano por ejemplo yo también por el instante el justiniano es pobreza el cristianismo de los fregados los azules las matónicas todo lo que se ha dado en el relato sugeriente para esclavizar psicológicamente aparece mucho después es muy gracioso nosotros la historia es muy interesante muy compleja pero es interesante como en este momento se podría hacer una suerte de paralelos por la que ya hay época en términos de la desintegración a la desintegración no pasa cara tanto en el mundo claro por el imperio supongamos los 20 imperios reconocidos los 19 según todo los 19 imperios reconocidos en la historia mundial han sido ciclos muy parecidos ciclos muy parecidos ciclos de la etapa de desintegración se ven todos ellos que era el imperio así que estaba en el medio oriente quedan nada más que 6.000 ejemplares que son los pastrositos los asidios los que ponían por si bien en el desesperio por las cabezas de los vencidos pirámides de cabezas para decir por aquí no se pasa los asidios los babilones todos crecimientos importantes hasta que fuera usado y en casi todos los lugares sucedió aparte de haber requerimientos externos actividades externas internamente no tener que ocurrir en el caso de los que tú hablabas justo del mensaje de Rafael que menciona algo alemán en el religio histórico tiene también esa misma formación de la religión de los mayores avanzaron hacia la América del Sur y se desintegraron se desintegraron de tal manera que físicamente quedaron desvinculados entre distintos grupos y todavía están antropólogos y otros tratando de entender porque se fueron los mayas de esas ciudades espléndidas que había desaparecieron y se perdieron hoy eran 150 mil mayas pero no eran los malas lo que se desintegraron en occidente en áfrica en asia en todos lados se produjeron las normas de desintegración de los imperios los imperios tienen que terminar en desintegración es así la ley de ese proceso y ahí aparecen nuevos elementos pero ya no ese imperio son las sociedades filiales de los imperios las sociedades hijas de los idóneos y lo mismo ocurre en estas religiones donde aparecen sociedades religiosas derivadas de la y la sociedad religiosa madre el judaísmo sale religiosamente hablando sale el islam el judaísmo sale el cristianismo todo se basa en la idea inicial la novia inicial religiosa es un judaísmo se dan a la empresa otra historia pero el hecho es que tienen esa son las organizaciones religiosas con esa parte del mundo son consideradas como la sociedad del libro porque efectivamente tienen a la misma como la madre o el padre de toda la concepción y tanto el islam como el cristianismo tienen al libro como padre después tratan de hacer vivirlo para hacer desaparecer esa idea y hacer creer que se trata de una nueva cosa después se hace eso por eso se organiza el nuevo testamento parece que el verdadero testamento tiene dos variantes el budaísmo y el nuevo testamento no tienen nada que ver y entonces hay otro libro que no es la bien que son los evangelios ya de nieto corte cristiano que tratan de la fe y la línea pero son sociedades filiales políticamente judíicamente y religiosamente se definen cuando se desintegra una cosa aparece en los hijos la sociedad es la idea es la idea es la idea la idea es la idea esa sonrilla interna el montón y mirad que internamente lo que gana en distintas culturas en distintos momentos de historia es esa mecánica el tema de los historiólogos es ese de los historiólogos de la historia no de la historia no de la historia contando mocillas no 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 tiene ese tema del poco son las leyes de las estructuraciones políticas religiosas es buenísimo pero nosotros lo que hemos estado hablando desde hace un medio ahora son todas las animaciones que no tienen nada que ver con el tema pero bueno es interesante es interesante es interesante es bueno porque por otro lado entonces el mundo era bastante más compartimentado así que hoy día hay desafíos totalmente distintos ¿cómo incorporar raíces tan diversas digamos un árbol es interesante la de la casa la de la casa es interesante el hecho es que en su momento se impuso que este alimento a la de la casa que era el área de la casa y eso quería evitar Constantino y demás que era disolución y desintegración finalmente pasó esa es la necesidad de los 500 años más o mil años más pero el imperio se desintegró y no permanece para siempre sea por la invasión de los vatos sea por las diferencias internas sea por la vigera pero no hay y realmente no de las materias esa eternidad que he ubicado para tantito es muy interesante es muy interesante no bien nosotros decimos bien estos pequeños grupitos que radicamos en lunares lo radicamos en el grado cerca de los parques y hacemos en los parques pero sino ensamitas así eran las organizaciones en el mundo antiguo de lo que fueron los cultos eran pequeños hoy todavía lo pueden ver en distintos lugares en Grecia por ejemplo las iglesias cristianas de Grecia no son construcciones de mercado no son más grandes son inglesitas chicas que sirven al delito y no esas cosas mayores las iglesinas esas las salinas no nos parece muy bueno para tomar contacto con la gente que está cerca si nos interesa la gente y no las estructuras políticas del lugar no que andan a un diputado o un senador nos interesa el vecino no se interesa la organización más estrecha que ya en Roma estaba que era la parroquia por eso políticos como los bancales hablan de parroquia para organizar un partido los parroquianos los parroquianos son los que vivían en la parroquia y la organización esa misma que era la parroquia que tenían relación directa con los con los que dirigían el culto es decir, con los sacerdotes de la parroquia los sacerdotes eran un poco jefe de la iglesia y otro poco consejero llegaban a las casas y en las casas los recibían muy bien bueno llegaban y llegaban su y decían que bonitita no se case con pepito que se case con el otro porque tenían previsión con ellos estaban organizando todo bien bien, ¿no? las directivas que daban los jefes de iglesia en las parroquias eran muy pesas que eran suertes de curúes que tomaban contacto con los más cercanos y eran bien aceptados y bien recibidos y eran un prestigio enorme y eran suficientes de los palos y salieron y eso se pronuncia bastante tiempo después las las unoportaristas eran muy curiosas en la reunión base de la investigación y su organización de base de la territoria eran muy pequeñas eran muy buenos ¿no se podría pensar en hacer salas pero como salitas también urbanas? ¿salitas? pero con la forma salas ¿sí, sí, sí, sí pero con la forma es que es un gringo pero yo sé pero no había pues no es un fin como se lo recorra como se lo recorra como se lo recorra en toda la posibilización en toda la posibilización que se ha encontrado pasos muy parecidos y ya se organiza solamente en base de todo el mundo antiguo las organizaciones son de base son pequeñas no son grandes 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 está claro después el crecimiento de las poblaciones ahí se modifican muchas cosas esas organizaciones religiosas eran más diversas eran más diversas en lo antiguo en ese sentido tenía también si bien no le daba solidez al imperio en cuestión tenía una gran creatividad muy grande por el advenimiento de gente imagínense lo que fue lo que llegó a ser el imperio macedona es decir el imperio alejandrino fue una exploranza horrible desde algún punto de vista es que no se venía de todas partes del mundo pero fue un impulso tremendo para la creatividad de la gente una cosa que nacieron de la gente alejandrino ¿qué año era? 300 300 antes de estar aquí no, no, no antes no, no, no no, no alejandrino tremendo y venía un tipo raro detrás de los demonios ¿por qué? porque yo le encuestó unos marcos y un cuercito que casi no existía que vendía a los sumos a los dos mil habitantes pero que me gustó por su ubicación biográfica y demás ahí fundaron la ciudad de alejandrino y lo hicieron con este con algunos racionalistas lo hicieron en forma de damero ¿de qué? de damero con calles rectas como la calle A25 que ven en el dos un poco como la plata así fueron cuando su ciudad creció 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 una llegada de tiempo a otro lado y después obtuvieron un hijo que había varias cosas por eso le dieron la importancia a lo que luego se conoció como una biblioteca de alejandrino que había una cantidad de ejemplares venidos de todas partes del mundo que traía a la gente además la gente para poder insertarse en ese nuevo lugar traía el respaldo todo lo que podían entonces traían manuscritos o papilos o traían el prestigio de ese personaje que las universidades de ellos los tomaban así que fue muy importante el trabajo intelectual aparte del trabajo político que se hizo con las cosas de Janine espectacular que perdió potencia y poder y demás porque ya porque era competencia de esa nueva ciudad que había surgido de bárbaros que había logrado ciertos principios que se llamó Roma esa ciudad empezó a crecer a crecer y me decía la competencia de eso que manejaba la gran parte del Mediterráneo los alejandrinos y entonces hicieron todos los tipos de trapizos ganas para quitarle el poder hasta que finalmente aturaban el comercio de toda la coja del caritólogo con alejandría el comercio el comercio y el comercio de la coja gaso Claro, no voy a pensar nada, no voy a pensar nada, no voy a pensar nada, no voy a pensar nada. Es plenida civilización, pero sobre todo, con el aporte de distintas, en formas culturales. Había una enorme creatividad, había muchas cosas. Enorme forma. El imperio de Catrino es uno de los ejemplos más claros de ese fenómeno, diversos de distintas. Y, por supuesto, no duró a dejar de ir a la fuera de los aocamas, de los distintos lados, hasta que finalmente la convirtieron en una provincia romana. Y, en realidad, había sido una provincia griega, Macedónica. Y, en realidad, se había formado un agente, los que dirigían las operaciones y demás para ponerse en marcha, eran Macedónicos. Y entonces, claro, aparece el segundo Egipto o el tercer o el quinto, Egipto, con la participación intensa y directa en los negocios públicos de los Macedonios. Son egipcios-macedónicos. La misma teopata es una Macedonia egipcia. Estolomeo. Ahí son una Córdoba. Estolomeo se llama que en la rama, cuando se... Cuando murió a Alexander, se descargaron una sola. Porque no se sabía quién iba a reemplazar a Alexander. No se sabía quién iba a reemplazar a Alexander. No se sabía quién iba a reemplazar a Alexander. No se sabía quién iba a reemplazar a Alexander. Y él dijo, nada menos. El más fuerte. O sea, que prepara condiciones para que se digan de palo. No. El más fuerte. Entonces uno se ocupó en una parte, ese imperio, más económico. Y otro se ocupó en otra. Egipto tocó a toda una gama. Pero se tocó en la rama. El mar de Perrallo, un poco como... 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 como eje poliécnico. Claro. Pero... también tenía demasiados problemas. Egipto en esa época. Montones de hordas, y de maravillos fijados, no más la escala. Egipto. y ahora tienen aficinios y de todo tipo, así que era problemático el lugar, encargarse de eso tiene su qué, tiene su, pero también tiene su visión, y finalmente todo eso se convirtió en colonia roma, entonces aparece otro talento en Roma, y en esa Roma que estaba creciendo realmente, pero que tenía mucho lío, empieza una concepción de algún modo aljandrina, que era la de unir culturas, y eso pretendía, ¿qué es eso? Que hizo la prensa con esa griega egipcia, y entendieron todos sus procedimientos y de hecho se lo entendieron como un imperio que debería crecer en toda división y no limitarse a Roma, así que es una idea del uso de lo parecido a la de, a la de, qué sé yo, los emperadores de Constantino, lo que decían, una parada de continuidad, pero en muy distinta, en tanto de continuidad, no reuniéndose entre los reyes, lo que hicieron expandirlo más, lo que tendría, fue una pretensión bastante importante que no pudo ser, la pretensión de Julio César era la de hacer mucho más grande, porque el culto ahí sí se lo llevan ahí en ese momento a Roma, no, fue egipcio, es egipcio, claro que se lo llevan a Roma, con la gente que fue la gente que acompañó a Cleopatra allí sabía que iba y la dejo un patrullo a Europa con unas negociaciones y una cosa extraordinaria y el Richard Watt y el Funchi Caraca en un país muy importante donde ya aparecían cultos de todo tipo antes de que se viera que la desintegración se venía y que había que llegar a un solo culto fomentado un solo culto antes de eso que era una afluencia de filadores de huesos chamanes de todo tipo ¿por qué? porque ya había un mago y ahí llegaban todos esos todos llegaban en distintas partes del mundo derechitos y bachitos todos abrieron su pio y estaban ahí en el mejor de los mundos pero políticamente bien más se parecen que eran todos y éste entendió esa cosa que vivió no sabes cómo le da la unidad a este asunto pero lo interpretó como un crecimiento mayor hacia otros pero en el mundo antiguo básicamente en su base en su base era de pequeñas organizaciones que tenían contacto directo lo menos intermediado posible lo menos intermediado posible lo menos intermediado posible así que viviendo esta cosa más cercana es una cosa más cercana humilde y extramuro que aparece por acá es la cosa del mensaje y la salida es ingresarme y se plantea en términos muy humildes y de todo lo contrario yo le agradezco a la cosa que se brinaba que era una cosa prestigiosa la cosa muy bombante la cosa intermediada a todo eso en el mundo que no salía generando y se hace del defecto virtud de ser pocos es una cosa importante de tener poca extensión darle la importancia de que no es intermediado etcétera todo eso es un sistema de virtudes esas cosas mínimas ese fracaso en la vida ciudadana y demás se convierte en una virtud por lo menos en ese tipo de organización nosotros no necesitamos mucho más de pequeñas organizaciones comunitarias que eso sí tenga un núcleo para conectarse los modos de comunicación hoy son imprescindibles que el agüero y otros tíos no solo se manejan las relaciones por papiros o por chástricas en kilómetros o por chástricas en kilómetro y le dejan las cosas al otro y el otro toma como hacían los incas no 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 pero se hace como la composita actualmente bits pero se busca la conexión se busca la conexión en un sistema de conexión cada vez más confuso en un sistema de conexión identificativo en donde no quedan referencias claras o no se meten en las webs y demás se va a ver sapos en la arena todo en el mundo todo en el mundo todo en el mundo todo eso va a internet entonces no se saben las prioridades no se sabe si es más importante una organización política que que se dio una fiesta de rojo o no se sabe todo eso va mezclado y con la participación creciente de los ciudadanos en la parte del mundo lo cual va a aumentar mucho más el propio todavía entonces nos vamos a encontrar por un lado que no tiene ninguna conexión y eso va a sentir sus efectos en muchos campos interesantísimo si la situación de hoy tiene alguna gracia también no es la peorera del mundo de ninguna manera es una manera también es una situación muy interesante con mucha contradicción muy larga esa contradicción crece crece y va a crecer hasta límites y después de eso no va a presentar bueno no es una conversación así que nosotros vamos a ir a ver esta cosita nunca más nada más es una salita con mucha gente que hace un estudio o sea difunde su mensaje a la gente que se anima son las proxias su nombre debe estar presente y toma el nombre del lugar donde se presenta o sea el esquema el esquema del mensaje no se siente inspirado no está para cosas importantes no es una cosa importante es muy se tiende a eso es una cosa muy chica de contacto bastante estrecho con la gente que rodea y sin ningún tipo de organización sin ninguna organización que pueda elevar a la determinación entonces nos interesa particularmente el mensaje el mensaje ya saliendo de estos temas organizativos imagínense si nos metemos en una civilización con toda su historia imagínense ¿qué te parece la paz si nos metemos en una civilización india no tenemos como extraordinarios así que hemos hablado de esa partecita que tiene que ver con que vamos con una parte del planeta pero todo eso es una barbaridad bueno a nosotros el sismo nos interesa la cosa mínima directa con un mensaje también lo más fácil posible a veces no resulta tan fácil pero es un esfuerzo en esa dirección un esfuerzo en la simplificación un esfuerzo en lo pequeño imagínense y con un componente importante que tiene el mensaje explícito o implícito que hoy llamaríamos espiritualidad tiene esa cosa a veces explícita a veces implícita pero tiene ese rango de espiritualidad todas las actividades del mensaje no es solo un tema organizativo de si la sala si la salita si los números si las conexiones si no, no, no lo que está como motor de todo eso es un objetivo de espiritualidad que no sabemos que es su espiritualidad que no es una religión no puede ser una religión sus libros son comentarios y demás no son libros sagrados sus materiales son móviles no son eternos su jerarquía que existe así que no lo podemos homologar como muchas otras situaciones pero si sabemos que hay un tipo de religiosidad y no religión sin vida religiosidad no es un mensaje con seguridad son ateas con toda seguridad no les cambian la cabeza que alguien me dio barretas no les cambian la cabeza con esa cultura si es rico no les gustan los humos y todo eso y sin embargo lo que hay en el tema de la humildad que tienen una religión es algo que les resuena y mucha más presidencia y que más es una mística también pero no es un espíritu y tiene componente de espíritu no se sabe que es el espíritu que da todo bailando pero se va a notar incomodón que se va a notar se va a notar como una tendencia mundial en el mundo de hoy el mundo de hoy está creciendo en su espiritualidad de modo incoherente con creciendo en el mundo está creciendo en todas partes del mundo y es muy difícil para el mundo que se va entender que empieza a crecer una nueva espiritualidad es muy difícil para ese mundo y para ese mundo es que está adquinta a ese mundo la única respuesta que tienen al crecimiento de la espiritualidad de nuevo es decir que es un regreso hacia el medio luego es un regreso hacia atrás es la única explicación que tiene el crecimiento de la espiritualidad en un momento que se supone después de la producción de esos franceses y demás que ya la espiritualidad va a disminuir y así se decía hasta hace pocos años poco a poco la ley que le va a desaparecer y poco a poco se va a acabar de seguir a futuro entonces el ideal de futuro que ellos tienen es la idea de la eliminación de las religiones con el paso de tiempo y claro lo que va pasando es que empieza a crecer formas religiosas religiones completas también y formas larvadas de la espiritualidad que no coinciden con el tiempo que no coinciden con la infinidad con el círculo que no es la religión pero son cosas que chocan al tipo inteligente el intelectual yo tiene que chocarme como con todos los que se lo derrán el hombre en la luna en el fenómeno propio bueno este es como un actor que se lo derrán ni preguntaba hablar con paloeta son cosas que pasaban antes nos pueden poner en el futuro y hay que moverlo antes así que hay un traslocamiento de tiempos con un régimen establecido que a nosotros nos pone en una dialéctica muy virulenta porque para ustedes es el pasado para nosotros es el futuro en fin todo así y efectivamente está creciendo en todos lados una espiritualidad explícita y difícil y la unidad del mensaje que dejamos en eso es una fuerza que se va abriendo por paso poco a poco por sus componentes espirituales no por el trato tú crees que va a ser por el atractivo que tenga una salida no por eso llena el corazón de la gente el corazón de la gente bueno me lo quita así que acá no se necesitaría a buscar esos intelectuales que se convierten en los teólogos de los nuevos momentos no para qué necesitan un teólogo para qué necesitan un filósofo no es así es el sencillito lo más sencillo eso es lo que se va a abrir el paso en el mundo para el más complicado el más desordenado el más revoltical se va a abrir el paso a lo mismo coño o hoy el día que toquen lo esencial de la gente que cada día va a ser más diversa ¿cómo vas a comunicar a toda la gente entre sí si no se entiende uno ni con su propio espejo? ya no hay asociaciones de personas si bien hablemos sindicatos partidos de otra red eso no exige se hace fuerza hay grupos que hacen fuerza por mantener esa estructuración eso para nosotros se fue y entonces ¿cómo será? será con la raja esencial del ejército eso será muy parecido entonces conectado la raja esencial del ejército tiene su gracia a futuro la raja esencial ¿cuál esencial? ¿cuál esencial? los raja esencial no han atalado por las diferencias políticas ni religiosas tampoco no son ni siquiera culturales no son culturales no son culturales ¿y qué son los raja de ser en realidad? son lo que los fenómenos luego llamarían las esencias de los procesos mentales y acercándonos más todavía es lo que los psicólogos han descubierto y las personas son muy distintas pero cada una de ellas o no por ejemplo 100 personas de distintas culturas espanturas de eso y yo me quedo de apretarle el globo del ojo a cada una y todos ven chispas eso es tan esencial que a todo el mundo si le aprietas el globo del ojo ven dices ¿y eso qué dice? eso dice el mundo entonces ¿qué se ve en estos trabajos? se ve que tocamos el globo del ojo u otras cosas que son iguales en todas las personas bueno eso se ve en el chiquito pero se ve en el chiquito ¿qué se ve? ¿qué se ve? en el chiquito eso me lo creo pequeñito todavía pero para el alimento eso lo puede ver son las cosas comunes en la gente independiente de sus culturas y de sus informaciones y de sus elementos cosas comunes en la que trata de poder ser la comunidad humanitaria y si crees diferencia cuando más superficial te hagas más diferencia para saber empieza en la propuesta en nuestro caso y en la dirección compuesta como en el otro no hacia la ropa y no hacia la intensidad sino hacia esa cosa íntima cada vez más profunda y similar a todo entonces de la religiosidad que hablábamos y demás se ve una diversidad profunda y más profunda es porque no no entra la diversidad entonces nosotros estamos en cuanto a la diversidad hablando de la cosa espiritual estamos hablando de lo que unifica y lo tenemos la intensidad de la importancia en lo que un ambiente siempre experimenta no dice o se menciona no se va a hacer los periódicos ni en los comentarios de la inteligencia no es lo que la gente experimenta siente en profundidad a veces el esfuerzo es ayudar para que la gente pueda sentir profundamente entrar a ese sentido que nosotros llamamos los espacios sagrados en realidad profunda ahí estamos eso da lugar a la llamada religiosidad esas cosas profundas así que discutir ideas y todo aquello es bastante fuera de lugar desde el punto de vista del arte como el mensaje no será por ideas no será ni siquiera por lo que la gente hace las creencias pueden bailar para una gente lo único que nos interesa destacar es lo que pasa en los espacios profundos eso nos lleva a otra cosa a concepciones muy complejas de qué cosa es la mente cómo trabaja es eso de los espacios profundos cómo vamos a hablar de espacios si son fundamentales es que hay una espacialidad que según uno entre en ella se registran realidades distintas bueno esos ya son otros temas con pego pero eso está trancado si nosotros nos metemos en nuestra literatura en nuestros campos vamos a descubrir todos esos elementos que están empezando mucho y bien la comunidad del mensaje se ven sin andar dando explicaciones a veces se habla en el mensaje se habla de un señor de un sentimiento profundo de una cierta mística de una religiosidad interna a veces se habla de esas cosas pero son cosas que sabemos que nos lleva mucho peso mucha consistencia y si vamos acá son muchas más ideologías de ellos pero no nos hacemos fuertes con esas ideologías nos hacemos fuertes con la experiencia interna y directa la gente lo siente o no lo siente y es poco que el bifutir es muy gracioso pueden ocurrir fenómenos siempre estamos atentos a eso tendría que haber ciertos síntomas pero podemos ocurrir fenómenos fenómenos psicosociales que son los que en principio nos interesan porque no nos interesan solamente los fenómenos cíclicos individuales nos interesa lo que conecta a la gente entonces voy a ver fenómenos psicosociales de conexión entre los espismos y fenómenos muy vastos y muy veloces de gran poder de contaminación si se dan ciertas condiciones donde la gente empiece a registrar eso pero masivamente estamos en ese fenómeno psicosociales masivamente hay muchos ejemplos también en la historia del surgimiento de fenómenos psicosociales en las reuniones suele suceder eso de tres o cuatro canilleros en el desierto que llevaban mercaderías de un punto de una ropa bueno alirán si eso se desarrolló en pocos años en pocos años el budismo se desarrolló en pocos años después de que en otros avatares se choque con mi budismo su declinación el reemplazo de esos vastos territorios a los que había llegado el retroceso en fin pero fueron cosas menos en fin en fin en fin los concilios y aparecen las diferencias en las llangas en el grupo pero muy en su puesta en marcha en los que son los psicosociales el islamo es uno de los más de los más curiosos pero en la contaminación psicosociales es uno de los que no estamos hablando ni de lo verdadero ni de lo falso estamos hablando de fenómenos son fenómenos serios que se pueden soltar en cualquier momento no hablo de nosotros hablo de una fenomenología del contagio psíquico que puede ocurrir en cualquier momento del mundo es que esa es la parte grave en cualquier dirección eso no se suena de una supe o se suelta no se suelta pero porque se suelta y esa condición puede dar lugar a monstruosidades o puede dar lugar a cosas subidas pero son de gran velocidad ¿cuáles son más o menos esas condiciones? bueno ya son victor entre los participantes y los participantes los participantes sí bueno puede porque en el hermano en esta época la voz fijada se puede poner mucho ¿sabes? ¿y qué tal trae consecuencias eso en todo el campo? no se queda en el campo del espíritu ¿sabes? es decir ponen en movimiento todas las actividades humanas todo es afectado por eso fenómeno de como ser psicosocial cambia la política cambia la organización social cambia el motor de nosotros no es no es nada que yo nunca estaba con un camello no es que no es no es un buen proceso ese plan que si usted es que no es así puede ser claro no es para hacer porque es es organización y lo que toca a todos va a tener mucho que decir así que ahí estamos nosotros con nuestra organización y con planteos mismos yo creo que se van a producir en poco tiempo reuniones de las distintas comunidades de misajes gente que estén más o menos próximas van a atender en ocasiones a hacer el concilio, a hacer sus reuniones y van a tener esos que están acostumbrados a hacer cosas chiquitas de las comunidades esos seguro que en un determinado momento van a reunirse ¿sí es? ¿eh? ¿sí es la necesidad de las reuniones que hubo de pensar que esa necesidad como se descubrió o con unión que agarró el armado y la pancha que ahora sentían esa necesidad de disfrutar esas diferentes comunidades como para ir interesantilando haga lo que haga lo que no deben perder es la cosa de esa comunidad ¿sí? con esos núcleos y por lo demás que se sumen y se multipliquen está bien bienvenido va a mostrar perfecto eso claro porque la gente se va a poner las preguntas que la gente se hace es como tendencia de la uniformidad ¿cómo va a ser? ¿cómo va a ser? puede haber expresiones bastante grandiosas en ese sentido pero siempre de sumatoria de cosas pequeñas ¿cómo? sumatoria de cosas pequeñas así que vamos creo yo a momentos donde distintas comunidades se toquen puede durar todo el tiempo pero ese grande contacto provoca perturbaciones en el mundo de los establecidos sí, sí, sí 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 muy difíciles de entender esos fenómenos porque van por esas vías en el mundo actual bueno ya no tan actual pero se usaban palabras que mostraban eso coincidencias ideológicas si era parte convocatoria usaban mucho la palabra ¿qué es lo convocante de este fenómeno? si no se explica el que convoca no se sabe qué pasa además no puede existir a que no tiene esa fuerza convocante y no puede o no o no estamos al revés entonces lo convocante ¿qué puede ser? ¿qué puede convocarte? ¿qué puede convocarte? ¿qué puede convocarte? generalmente hay un elemento como ideológico pero hemos observado por ejemplo en la marcha de esa carnavalesca que hicimos el 2 de octubre en Santiago me encontré con unos jóvenes conocidos que habían sido alumnos míos y me dice y me preguntó, ¿qué tal? y nos saludamos ¿y quién te invitó? te pregunto un amigo y ¿qué está tu amigo? no sé y él vino convocado por los jóvenes por la onda esa generacional que se fue corriendo que algo se juntaba a los jóvenes en un lugar y que iba a parchear y que la paz y todo así pero ahí se había también si ¿y nadie sabe que la delegada? claro, porque son bastante utilitarios ¿sabes qué van a saber? ¿sabes qué? claro, había otros intangibles el fenómenos psicosociales está cerca está por producirse en distintos lados o en general y fenómenos psicosociales lo que naturaliza es que algunos van a crecer a los sociómenos psicosociales como los desbordes es decir, el choque con el sistema desbordes sin explicaciones de por qué está pasando claro ¿qué vas a decir cuando viernes jóvenes parisinos te empiezan a quemar autos? ah, vas a tener una explicación ah, bueno, porque son descendientes de agua bueno bueno si se puede decir cualquier cosa argumentando y cantando y empieza a correrse de París y empieza a tocar Alemania y empieza y luego declinamos y todavía no es un momento pero los síntomas están entonces claro es bastante difícil entender los fenómenos de Lisboa y los cortes que van a hacer es que van a terminar diciendo los sociólogos van a hablar del per cápita que tienen cada uno de los que tienen los maus y eso es una planta 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 y esas cosas ellos van a tratar de interpretar a los pueblos y para eso les pagan para eso yo les voy a ir a los pueblos lugares en universidades más tienen que decir algo pero no 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 claro y las publicaciones de los que quieren vender esas que vestir entonces todo el mundo tiene que decir alguna cosa y nadie tiene que ver nada y todo está bien y acá es el centro un fenómeno importante también es eso de mejores pero en las religiones en las religiones no es que vayan declinando como andan diciendo los otros en las religiones puede haber un verdadero sin más sin más o sea fenómeno de 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 ¿qué de 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 entre regiones en la misma religión dentro de dentro de las religiones esa cosa tan sólida que te parece vieja en ese es la misma que crece y demás no tiene que poder armarse una 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 son líos importantes, muy importantes, se están escuchando muchas cosas en distintos grupos de dios, muy activos todos se ven, es una cosa que tiene ganas muy fuertes, crecientes, pero las improntas que van tomando pueden ser de mucho choque interno, de mucho choque interno, y ya no se trata de las herejías clásicas dentro de una gran religión, sino del grupo humano importante, que van a enjarque a los otros grupos, y se están refiobratando, eso sí, las estructuras encontradas, las estructuras encontradas se refiobratan rápidamente. Por eso se entiende en ese contexto la desesperación de los fundamentalistas, que quieren copiar en todo y no van a besar. pero no van a besar, 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 no van a besar. Pero tienen también unas secesiones internas muy fuertes, y esto pueden llegar a cosas de 3.000 años. Así que en este mundo tan móvil, tan cambiante, hay personas que van a dar para mucho, hoy no se ven, pero no se ven, los deporte son los fenómenos géneros, que van para muchos para conocerlos, ¿segúntelos? Y ya se va conectando, encontrando todo. Y ya se va conectando, encontrando todo. Y ya se va haciendo fenómenos comunitarios, pequeños, provinciales, nacionales. Y terminan ya en la época de las regionalizaciones, siendo fenómenos nacionales que van por encima de los países. Y van a terminar siendo fenómenos continentales. Se está en una época que, en un momento de regionalización, está tomando prioridades sobre los países. Y eso crea unas tensiones muy grandes. Porque los partidarios de los países dicen que no pueden vacunar la soberanía. Y si hay una comunidad de países es así. Los nacionalistas en toda Europa tienen serios problemas con que la comunidad europea tenga un punto de referencia y de organización que Bruselas. que muy bien lo han hecho en el sentido de que Bruselas, México, no tiene poder político ni económico extraordinario. Han elegido bien para poner su organización regional en lugares que no pueden imponerse. Los nacionalistas en la región de Bruselas, los nacionalistas, los nacionalistas en toda Europa, y todos se han llegado a la conclusión, por la evidencia histórica que tienen, de que es muy interesante que se ponga ese centro administrativo en un lugar. Entonces, no obstante eso, los nacionalistas en toda Europa, bufan contra la comunidad dirigida desde Bruselas. Y no está dirigida desde Bruselas. Y no está dirigida desde Bruselas. Y no está dirigida desde Bruselas. Pero ellos lo sienten así. Lo que se está viniendo abajo es la organización nacional. Y eso creo que viene en todo el país. Con el crecimiento de las regiones. Y todas las regiones van a ir agrupándose, ya es una cosa continental, en continentes enteros. Y los continentes enteros ya van a ser otra figura. No sin conflicto, no sin conflicto. Hasta que llegue el momento, van a saber cuándo sea, y se empiece a fragilar lo mundial, lo mundializado. De eso están hiervos. Bueno, esos son ya temas de desarrollo propio de los historiólogos. La dirección lleva a tomar ese proceso. Pero seguro que este proceso que va por la regionalización va a crecer más. Se ha visto también con fuerza negro en la cohesión progresiva del indigenismo americanista. En América se notaría eso. Que estuvieron tan mal parados desde muchos siglos, con tanto colonialismo y demás. Pero ya se miran o no. Dándole forma a toda una nación indigenista... Supranacional. Exacto. Supranacional. Claro. No como regiones. Claro. Yo era muy pisoteado por el que no sirvió de un momento con los otros, con la explotación. Y sin embargo, han ido articulando su nación. No sin conflicto. 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 Y hoy Colombia, lo que no entiendo bien bien eso, me confunde con el folclorismo. Entonces, las naciones de este continente, esas cosas nativas, con raíces... Parece que cuando se habla del indigenismo y demás, se está hablando de las vestimentas. Lo que comen, ya no lo voy a decir. Hasta ahí llegan esas esencias para estos... La esencia de los fenomenos indigenistas. Folclore. Para folclore estamos. También ha pasado en toda Europa por el folclorismo, en su momento. Y todos los otros con el indigenismo. Por supuesto, el folclorismo es la parte más externa del fenomeno cultural. Y por supuesto, también hay mucha importancia en las ropas, la comida, todo lo que se está trabajando. Todo lo que no es. Es cierto. Es muy fuerte eso. 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 Bueno, en realidad estamos en el Azul Prato comentando otras cuestiones que no tienen que ver estrictamente con el mensaje, pero sin duda son de los que me interesan. Bueno, bueno, las ideas de eso, bueno, lo trataremos de armar nuestras pequeñas cosas. Y lo que los fenómenos tienen más allá de eso, y se producen relaciones entre los conceptos en el mundo. Sí, vamos a las concentraciones. Cosa para los que, para los teores maravillosos de este momento, para los que no tienen respuesta, ni pueden lograr ni una convocatoria. No, no ha convocado a nadie. Quieren capilar a cosas que no son. Si quieren un politiquero, si quieren ser un timbladito y decir, pues, es que alguien lo escuche, me tienen que poner un ojita, pero no hay nada. Tienen que poner varios pascamuches, que es porque hagan ruidos, para concitar interés. Y entonces los diarios van a sacar una foto de cuánta gente puede escuchar. No, no hace tanta gente escuchar a ese sujeto. Toda la parafernalia que se desarrolló al lado, que no tiene nada que ver con el fenómeno. Y la que hacer publica y hacer la limitación de qué populares han sido esos políticos, ¿qué no sabe ese mismo? Quizás, pero no te vas a poner a discutir con todo, porque todo está en discusión. ¿Qué joder? Demasiado trabajo uno saca de cosas. Pero eso con un convocatoria, cada vez es menor. ¿Qué bueno lo habrán hecho? ¿Qué bueno lo habrán hecho? ¿Qué bueno lo habrán hecho? ¿Si? Esa Всё es psicos-social. Esa sí. Entonces, puedes ver que en lo simple acá... hay que usarla la in Precisión Seca, digamos. Y no por los otros lados, por las editades. Bien, estamos en el momento en que no vamos a charlar de todas estas delianzas pero sí vamos a tratar de conectar a todas las comunidades y a través de nosotros vamos a basarnos en nuestros libritos elementales y vamos a tratar de que la gente en todas las comunidades no solamente tenga los libritos, sino que los trabaje si tomas el mensaje, tomas el mensaje y la gente se puede trabajar va a tener un grado de esclarecimiento muy distinto a tener una presentación porque no vayamos a creer que se estudien tanto estos materiales no se estudian tanto más bien la atmósfera que está bien sabemos la fuerza que tiene y a dónde vamos y es la atmósfera que rodea a estas cosas la que tiene esa dinámica pero necesitamos mínimamente estudiar y lo que estamos haciendo eso lo pueden hacer lo pueden ir a visar a los núcleos de las distintas comunidades hablar de reunioncitas donde se toquen temas y donde siempre hay un tema para desarrollar que sea muy breve sean pensamientos o sea forma de mensaje siempre deberíamos tener un mensaje en cuenta en nuestras reuniones cuando nos indica que se nos siempre la cosa ceremonial tendrá que tener alguna presencia ceremonia muy simple o lo que se quiera la cosa ceremonial tendrá que estar presente son experiencias enlatadas y no nos vamos a preocupar con mucho más en los comunes estamos abiertos en eso se trata de estudiar un poco tratando de estudiar nuestra región que está en eso intercambiando mucho y no más todos todos me puedo me saludar me quiero me calladito me pero van a crecer esos ahí estamos un poquito en la explicación del mensaje el otro día del despelote porque hay poquitas las explicaciones profundas del mensaje ahora porque no hay ningún despelote pero también nos vamos por otros temas pero si te fijas en lo poco que vas a hablar del mensaje en sí de su funcionamiento y vas a hablar un poquito entonces tenemos en otras cosas y es que faltan aparentemente elementos en el mensaje mucho más y más a otras cosas entonces creo que si lo sabe es una de esas webs ¿y qué va a pasar con otras webs que tengan distintos núcleos de mensajes ¿cómo va a ser eso? ¿hay otras webs? ¿cuándo está la ruida en esta no fue claro así que si la gente quiere hablar con sus webs eso es un problema no faltaría más pero nosotros reconocemos esas que tienen esa coherencia mínima sirve entonces la de español portugués es el mensaje decirlo .me 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 igual que también en la misma formada con todo en la una y por encima la otra y esa la es claro en las dos páginas se refieren a los sí 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 ajá eso es eso es eso es claro 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 ¿Podríamos, por ejemplo, hacer coincidir esos cambios de estaciones en el año para converger en los espacios y en los parques, digamos? ¿Y esas concentraciones en el mundo? Nadie pediría que nos reuniéramos estacionalmente. Sí. Podríamos. Digamos, no es algo que sí, pero sí. Pero sí, no es algo que sí. Sí, perfectamente. ¿Quién? No, no, no. ¿Decías algo? No pensaba yo. Yo pensaba y yo decía. ¡No, no, 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 no. No, que me he dicho que las estacionales de algún modo, sí, sean beneficios. Sí, siempre hay una cosa espacionada, flotando, también, también, así, tienen algo de ceremoniales, y con mucha gente, los seminarios también del manual, también, así que tenemos en estos elementos muchas cosas para hacer, es importante darle dinámica, y no tenemos ninguna confusión entre cosas que hace la gente, lo que pasa la gente, en sus acontecimientos políticos, en sus acontecimientos económicos, en su lugar, ¿verdad? Muy bien, si estamos, estamos. Si estamos, estamos. Y no mucho más. Seguro que vamos a tener una unión de eso. Si estamos en unión de fuerza para hacer, pero seguro que vamos a tener una unión de eso. Nosotros, con las colectividades, las colectividades entre sí, seguro que se va a producir ese libro, ese producto. Y no pensamos ni adrejo, paralizar esa actividad. Pero en actividades, que van a tomar su dinámica. No pensamos ni adrejo. No pensamos ni adrejo. Muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.